La Guardia Civil, en el marco de la macrooperación Onimus contra los mercados que ofrecen productos y servicios ilegales en Internet a través de la red Anonimator, en lo que se conoce como la Deep Web, ha detenido a una persona en la provincia de Barcelona por alojar una página en la que estafaba a los usuarios que pretendían comprar los billetes falsificados que anunciaba. El detenido disponía de una compleja infraestructura informática entre la que se encontraba una granja de servidores para generar bitcóin, así como un dispositivo para clonar tarjetas de crédito y 30 tarjetas vírgenes preparadas para alojar los datos de usuarios a los que habían robado la numeración de sus tarjetas. En esta operación, una de las mayores desde el punto de vista estratégico para la seguridad en Internet, se ha desmantelado 410 servicios alojados en la red Tor, dedicados, entre otros, al tráfico de armas, drogas, falsificación de moneda y documentación, así como distribución de pornografía infantil. En total, en la macrooperación Onimus, llevada a cabo en siete países, se han intervenido cuentas de bitcóin por valor de un millón de dólares, 180.000 euros en efectivo y distintos tipos de estupefacientes.